Esa una margarita y aquella una amapola. Ay, nunca terminaremos este trabajo. Es muy difícil. Claro que sí. Además, no tenemos elección. Tenemos una semana para hacer la lista de todas las flores para la señorita Cassandra. Pero hay flores por todas partes. Este trabajo es una locura. Además, tengo cosas mucho más importantes que hacer. Es la hora de la siesta. Ha pasado una cosa horrible. ¿Qué pasa? Ven. Es el tío Kurt. Desde esta mañana ha decidido que ya no quiere rodar más su bolita. ¿Qué? ¿Un escarabajo pelotero renuncia a rodar su bolita? Eso es muy raro. Lo sé y parece que tenga... miedo. ¿Miedo a su bolita? Esto parece una emergencia. Ya haremos el trabajo luego. Sí, ve tú. Yo haré... Ven conmigo. Me echaré un rato a hacer una siesta. Te las arreglarás bien sin mí. Es que no lo entiendo. No lo entiendo. Es una pena. Es una pena. Hola, Kurt. ¿Qué te pasa? Algo muy horrible. No sé por qué, pero en cuanto miro mi bola, empiezo a temblar y no puedo parar. Fíjate. Puedes hacerlo, Kurt. Tú puedes. ¡Oh, no! Creo que se ha vuelto loco de remate. Un escarabajo pelotero al que le da miedo su bola. ¡Oh, no sé qué va a ser de mí! Ayúdame, Maya. No podemos dejarlo así. Tranquilo, ven. Encontraremos una solución. Sí, ¿quién podría ayudarnos a solucionarlo? Está claro que Kurt está sufriendo alguna clase de fobia. Habéis hecho bien viniendo. ¿Una qué? Una fobia es cuando te da miedo algo sin ningún motivo. Puede ser miedo a las alturas, a la oscuridad... ...y a Kurt le da miedo su bola de estiércol. ¿Crees que se curará? Sí, por supuesto. Conozco un método que ha dado buen resultado con las fobias y Kurt se curará enseguida. ¡Oh, pues eso es genial! Id a buscar a Kurt mientras yo lo preparo todo. ¡Oh, Flip! ¡Esto es increíble! ¡Bienvenidos al lugar del bienestar! Túmbate aquí, Kurt. Vamos a hacer una buena sesión de relajación. Y te aseguro que pronto tu miedo no será más que un recuerdo. Si tú lo dices... Cierra los ojos. Tu cuerpo es ligero como una semilla de diente de león. Y todo lo que te rodea es paz, tranquilidad y armonía. Y ahora solo vas a pensar en cosas placenteras. Como las pequeñas flores que viven en la pradera o las estrellas del cielo. ¿Aprecias su belleza? ¿Ves con qué delicadeza se mueven con la brisa? Te das cuenta de que te encanta rodearte de toda esa belleza tan maravillosa. Te sientes en paz. Y ves tu querida bola de estiércol. Es preciosa. Te ha estado esperando. Te encanta lo redonda que es sentirla y confías plenamente en ella. ¡Oh! Te encanta su forma y la sensación al tocarla. Su maravilloso olor. Adoras empujarla al amanecer, mientras la brisa de la mañana acaricia suavemente tus alas. Mi bola nunca me haría daño. Nunca, Kurt. Nunca. Adoro mi bola de estiércol. Ya puedes abrir los ojos. La sesión ha terminado. ¿Estoy curado? Bueno, lo comprobaremos enseguida. Ven, ya puedes entrar. ¡Ah! ¡No! ¡Socorro! Creo que va a necesitar algo un poco más... ¿Cómo decirlo? Más drástico. Más drástico. Habéis venido al sitio adecuado. Las hormigas sabemos enfrentarnos al miedo. Sí, Barney, yo sabemos. ¿Cómo? Sí, una vez tuve tanto miedo que las rodillas me temblaban. No, era el castañero de mis dientes. Eran mis rodillas. ¡Eran mis dientes! ¡Silencio! No interrumpáis a vuestro coronel cuando está hablando con alguien. Como sanción, soldados, haréis 300 flexiones. ¡Ahora mismo! No, eran mis dientes. No, mis rodillas. No, mis dientes. He dicho que mis rodillas. Mis dientes. ¿Por dónde demonios iba? ¡Oh, sí! Sabemos enfrentarnos al miedo. Pero, ¿cómo? Haciendo que Kurt se enfrente a él y lo supere. Cuando termine nuestro adiestramiento de comando, Kurt estará totalmente curado. Y su miedo no será más que un mal recuerdo. Suena bien, coronel. ¿Ves esta bola de estiércol? Es tu enemiga. Y para vencer a tu enemigo, debes dominarlo. Enfrentarte a él. ¿Temes las bolas de estiércol? No me dan miedo. ¡Más alto! ¡No te oigo! ¡No me dan miedo! ¡Sigo sin oírte! ¡No me dan miedo! ¡No! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Coronel! ¡Hola, mis pequeños! ¡Hola, coronel! ¿Kurt se ha curado? Bueno, ahora vamos a descubrirlo. Arnie, Barnie, traed aquí al enemigo. Como podéis ver, niños, Kurt no reacciona. Ni siquiera un murmullo. ¡Oh, no! ¡Se ha desmayado! ¡Sí! He intentado poder curarme por las buenas y también curarme por las malas. Nada funciona. ¿Qué va a pasarme? Mi trabajo es hacer bolas de estiércol. No, tu profesión es mantener limpia la pradera. Y no tienes por qué hacer bolas de estiércol con la porquería. Exacto, también puedes hacer pirámides. O cuadrados. ¿Ah, sí? ¿Y podría intentarlo? ¡Es genial! ¡Empezaré mañana! ¡Fantástico! ¡Parece que mañana será un gran día! ¡Tocquer Ah! ¡Miこと de mañana! ¡Ao! ¡Parece que mañana! ¡��! ¡ah! ¡Benim, la verdad! ¡Vola! ¡¿Y ahora, no es el Francesco? ¡No! 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 ¿Curt? ¿Curt, estás bien? ¿Curt, va todo bien? He pasado muy mala noche, terrible. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué? Verás, he tenido un sueño horrible. ¿Una pesadilla? Sí, he soñado que bolas de estiércol con puntas me atacaban en la pradera. ¡Ha sido horrible! Lo de las bolas con puntas tiene que significar algo. Bueno, significa que solo hay una cosa que hacer. ¿Y cuál es? Pues significa que aquí he terminado y que debería irme a otra pradera para siempre. ¿Qué? ¡No puedes hacer eso, Kurt! Oye, llevo toda mi vida rodando bolas de estiércol. ¡Es lo que sé hacer! Esto es muy triste. No, es más que eso. Es una verdadera tragedia y no estoy preparado. Nunca pensé que un escarabajo pelotero tendría que pasar por esto. Espera un momento. Creo que tengo una idea y puede que nos ayude. ¿Te acuerdas de lo que estabas haciendo justo antes de que empezaras a tener miedo? Pues estaba rodando mi bola por el camino de la pradera, como todos los días. Muy bien. Vuelve a hacer el mismo recorrido desde el principio. ¿Estás segura? No, pero tenemos que intentarlo. Justo aquí. Me senté en este pedrusco para descansar un rato. ¿Sabes? Empujar bolas de estiércol a veces es cansado. Y después de descansar sentado en la piedra un rato, seguí rodando la bola por este camino. Ten en cuenta que siempre me aseguro de agarrarla bien, pero entonces me tropecé y me caí en las ortigas. Ahora lo entiendo. Mira allí. Esas son las ortigas que te picaron y te afectó. Estabas empujando la bola, te caíste en esas ortigas y te picaron. Y ahora asocias las dos cosas y soñaste con bolas con puntas por esa razón. ¿Tú crees eso? ¡Oh, sí! O sea que si ruedas la bola de nuevo, pero esta vez no te caes en las ortigas, creo que es muy posible que te cures. Bueno, no tengo nada que perder. ¡Muy bien, Kurt! ¡Sigue así! ¡Venga, sigue empujando! ¡Puedes hacerlo! ¡Muy bien! ¡Un poco más! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Vamos! ¡Puja! ¡Muy bien, Kurt! ¿Qué? ¿Cómo te sientes? Me siento igual. ¡Exactamente igual! ¡No ha funcionado! ¡Muy bien, Kurt! ¿Oh, o no he vuelto! Es lo que dice... ¡Kristen! ¡Ta-chan! ¿No quieres terminar? ¡Ah, mi bola! ¡Oh! ¡Ya voy! ¡Mi bola! ¡Oh, qué bien volver a estar contigo, mi querida bola! Gracias, Maya. Gracias a ti, todo ha vuelto a la normalidad. ¡Adiós, Almielo! Yo no he hecho casi nada, Kurt. Pues os agradezco mucho vuestra ayuda, niños. Nunca olvidaré lo que habéis hecho por mi bola y por mí. Vale, no quiero meterte prisa, pero tenemos trabajo que hacer. ¡Es cierto, Ben! ¡Dejad paso! ¡Dejadle paso a mi bola! ¡Yujú! ¡Dejadle paso a mi bolita! Muy bien, Willy. Es hora de trabajar en el proyecto para el colegio. ¿Qué te pasa, Willy? No te lo vas a creer, pero creo que he desarrollado un miedo en los proyectos escolares. Pensar en ello hace que me tiempen las rodillas. Sí, tienes razón. No me lo creo. Vale. Pero ha sido un buen intento. ¡Qué pena! Creía que funcionaría. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Es hora de levantarse! ¡Qué raro! Normalmente eres tú quien me despierta cuando duermo hasta tan tarde. Sí, pero ayer no conseguía dormir. Flip tocó el violín toda la noche. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Qué raro! ¿Qué le pasa? No lo sé, pero tiene que parar. No puedo más y voy a decírselo ahora mismo. ¡Ya está! ¡Vale, tranquilos! ¡No he pegado ojo! ¡He contado mis manchas 546 veces! ¡Hasta mis bolitas se han cansado! ¡Hasta yo que no tengo orejas! ¡Me las he tenido que tapar! ¿Qué te pasa, Flip? ¿Por qué has tocado el violín toda la noche? Lo siento. Estoy melancólico. ¿Melancólico? ¿Y eso qué es? Es una tristeza. Te sientes infeliz y no sabes realmente por qué. Estoy triste porque se acaba el verano. Bueno, no parece muy grave. Ya se te pasará. Sí, pero no sé cuándo. Y cuando estoy melancólico solo hay una cosa que me anima. ¿Co-Co-Comer miel? No. Tocar el violín. Eso está muy bien, Flip. Pero a mí me provoca tristeza no poder dormir. Tienes que dejar de tocar ahora mismo para que los insectos podamos descansar. Lo siento, Kurt, pero estoy melancólico. No lo puedo evitar. ¡Oh, no! ¡Ya empieza otra vez! ¡Si esto sigue así, me van a salir bolsas debajo de los ojos! Sí, y su magnífico aspecto se resentirá. Oh, gracias, Ben. Eres muy amable. Me referí a mi bolita. ¡Oh! Estoy cansado. Si no puedo dormir, no puedo levantarme temprano. Y si no puedo levantarme temprano, me retrasaré. Y si me retraso, la pradera no estará lo limpia que debería estar. He intentado taparme las orejas, pero no es fácil. Vamos, no es para tanto. Escuchar un poco de música está bien, ¿no? ¡Venga, todos a bailar! Si al menos tocará algo más alegre, porque esto está empezando a deprimirme un poco. A ti no. Que viene dormido. ¡Eso significa que Flip ya no se siente melancólico! ¡No! Todavía me siento más melancólico. Se ha cometido un acto horrible. ¿Qué ha pasado, Flip? Me han robado el violín. ¿Qué? ¿Seguro? Quizá lo hayas perdido. Claro que no. Dejé de tocar para hacerme algo de comer y cuando quise volver a tocar otra vez, encontré solo el arco. Lo siento mucho, Flip. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Nada. He tomado una decisión. Esta tarde, cuando anochezca, emprenderé el vuelo desde la roca lisa. Iré muy lejos de la pradera, a tierras cálidas, donde el verano no se acabe nunca y donde no haya insectos ladrones. ¡Pero, Flip! ¡No puedes irte! ¿Que no? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Es injusto! Escucha, haré todo lo posible por encontrar tu violín. ¡Te lo prometo! ¡Flip! Iba en serio, Willy. Si no encontramos el violín, Flip se irá para siempre. Y no sé por dónde empezar a buscarlo. Tengo una idea. ¿Y si nos echamos una siestecilla mientras lo pensamos? ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan gandul? Ayer, Kurt solo pensaba en dormir. Y a él no le dijiste nada. ¡Kurt! ¡Exacto! Estaba muy enfadado con Flip. Seguro que sabe alguna cosa. Willy, eres un genio. ¿En serio? ¡Eh! ¡Espérame! ¡Hola, Kurt! ¿Qué tal? Rodando mi bola. Oye, ¿te diste cuenta de que anoche Flip no tocó el violín? Por supuesto. Anoche dormí muy bien. Es porque le han rodado el violín. Por casualidad no sabrás quién lo hizo. Claro que lo sé. Fui yo. Pero eso está mal. Lo sé, pero lo hice por una buena causa. No es cierto. Flip va a marcharse por tu culpa. ¿Marcharse? ¡Oh cielos! Eso no me lo esperaba. Tienes que devolverle el violín. Por desgracia ya no tengo el violín. Se lo di a Lara para que pudiera destrozarlo. ¿Lara? ¿El violín? Sí, Kurt me lo dio a mí. Pero me deshice de él enseguida. ¿Lo destrozaste? ¿Y arriesgarme a que se me rasguñen las manchas? No, se lo di a Barry. ¿Que si destrozaste el violín? ¿Es una broma? Algo tan valioso como eso no se destroza. Pero ayer te estabas quejando de que no podías dormir por su culpa. Sí. ¿Y? Lo valioso es el violín, no la música que toca Flip. ¿Significa que aún tienes el violín? Ah, claro que no. Ahora lo tiene el coronel Pon. Y la noche trabajando. Uno, dos. Y la pradera sigue funcionando. Tres, cuatro. Las hormigas centinelas. Cinco, seis. Hola, coronel. ¿Tienes un momento? Hola, Maya. ¿Qué necesitas? El violín de Flip. Por lo visto, Barry te lo dio a ti. Afirmativo. Pero ya no lo tengo conmigo. Se lo entregué al soldado Billy Joe. ¿Soldado Billy Joe? Ven aquí. Sí, señor coronel, señor. Billy Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó el coronel Paul? Se lo entregué al soldado Jimmy Joe, coronel. ¿Soldado Jimmy Joe? Ven aquí. Sí, señor. Coronel, señor. Jimmy Joe, ¿me dirás qué hiciste con el violín? Se lo entregué al soldado Sammy Joe, coronel. No pienso preguntárselo a la colonia entera. Me temo que sí. ¿Y por qué tienes tanto interés en ese violín? Porque si no lo encontramos antes de que anochezca, Flip se va a marchar para siempre. ¡Oh, cielos! No sabía que los daños colaterales serían tan graves. Seguid interrogando a los soldados. Convenceré a Flip que se quede. ¡Descansad! No será nada fácil. ¿Flip? ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Quieres desentar? Solo quiero ver si la hierba es más verde en otro lugar. ¡Te lo prohíbo! No puedes salir de aquí hasta nueva orden. ¿Desde cuándo tú me das órdenes? Flip, siempre dices que quieres irte a correr aventuras, pero tus amigos te necesitan. No puedes abandonarnos a todos por un violín. Lo siento, Paul. He tomado una decisión. Johnny Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó Freddy Joe después de que se lo diera a Bobby Joe? ¿A quién se lo dio Stevie Joe, quien lo recibió de Jerry Joe? Lo tiré cerca del nido de las avispas. Siguiente. Johnny Joe, ¿cerca de las avispas, seguro? Afirmativo. ¡Corre! Es inútil. Aquí no está el violín. ¡Silencio! Ahora es que salgan las avispas. Se acabó. Flip se irá para siempre. Flip se irá para siempre. ¿Lo oyes? Es un violín. Uy, sí. No sé quién está tocando, pero suena horrible. Son las avispas. Deben de haberlo encontrado. Deja de hacer tanto ruido. Pero jefe, siempre he querido aprender a tocar el violín. Y va, y ¡pum! Me encuentro uno justo delante del nido. ¡Lo haces fatal! Si se trata del violín del saltamontes, ese que es amigo de las abejas, seguro que tiene valor. ¡Atrapadla! ¡Israelí, güey! ¡Sí! 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 ¡Torre! ¡Flip! ¡Tenemos tu violín! ¡Flip! Ya es tarde. Se ha ido. ¡Qué canción tan bonita! ¡Flip! ¡Has vuelto! ¡Woohoo! ¡Ten tu violín! ¡Ya está! ¡Es otoño! Y puede que tu melancolía desaparezca porque ha acabado el verano. Supongo que sí. Tienes razón. Vuelvo a sentirme genial. Pues me alegro mucho. Y para celebrarlo, nada mejor que tocaros una canción. ¡Oh, no! ¡Lleven mi vuelo! ¡Qué bien! ¡Lleven mi vuelo! ¡No hay nada mejor que las hojas de roble para usar como trampolín! ¡El primero que llegue a la hoja grande gana! ¡Eh! ¡Eso es trampa! ¡Has empezado desde más arriba! ¡He ganado! ¡Hala! ¡Nunca había visto algo así! ¿A dónde crees que van todas tan juntitas y en fila? ¿Nos acercamos un poco? ¡Chicos! ¡Tenemos inquilinos nuevos en el prado! Creo que se llaman orugas profesionarias del roble. Las vi una vez mientras paseaba con mi tío. ¿Por qué del roble y no del pino o del abedul? Puede que vivan en robles o a lo mejor comen hojas de roble. Ya, pues me gustaría que las orugas profesionarias, o como se llamen, terminen de pasar. Tengo hambre y las setas están al otro lado. Yo también me he cansado. ¡Hace mucho rato que esperamos! ¡Hay demasiadas orugas! ¡Mira que sois aguafiestas! ¡Nunca habíamos visto algo parecido y no hacéis más que quejaros! ¡Mirad! ¡Ya han terminado! ¡Au! ¡Cómo pica! ¡Pica, pica, pica! ¡Pica, pica, 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 pica! ¿Te encuentras bien, Willy? ¡Pico, pico, pico! ¿Por qué se está quejando tanto? ¡Me pica todo el cuerpo! ¡Oh, pobre Willy! ¡Espera! ¡Deja que te ayude! ¡No! ¡No te acerques a él, Ben! Creo que son esos pelos lo que pica, sobre todo no los toques. ¡Entonces cómo podremos cruzar el camino, chicos! ¿Y qué voy a hacer con mi bolita? ¡No puedo llevarla volando! Cuando era niño, mi abuela me frotaba con una flor amarilla cuando algo me picaba. Pero ya no recuerdo cuál era. ¡Pobre Willy! ¡Tenemos que detener a esas orugas, si no todo el prado quedará dividido! ¡Veamos hacia dónde van desde el cielo! ¡Se dirigen hacia el roble que hay ahí! ¡Si las orugas continúan, el prado quedará partido en dos para siempre! ¡Lo entiendo! ¡Tienen hambre! ¡Nada más! ¡Les pediremos, por favor, que continúen por esa dirección! ¡Les diremos que ahí hay otro roble! ¡Hola! ¡Soy Maya! ¡Y él es mi amigo Willy! Estáis dividiendo el prado y los bichitos sin alas tienen un problema. No pueden cruzar el camino y nos haríais un favor enorme si cambiáreis de dirección. ¡Tan solo tenéis que dirigiros a ese otro roble y... ¡Pero...! ¡Se acabó! ¿Qué estás haciendo, Maya? ¡Vas a tener que escucharme! ¡No! Como las orugas no cambiarán de ruta por voluntad propia, habrá que darles un empujoncito. Y para eso necesitamos ayuda. ¡Vamos, Willy! Mi idea es ponerles obstáculos para dirigir a las orugas hacia los robles que hay ahí. Es un plan muy ingenioso, jovencita. ¡Manos a la obra! Grupo Alfa, id a tomar medidas. Grupo Beta, traednos unas ramitas. Y Grupo Z, traed hojas grandes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El primer muro está en posición! ¡Quietos! ¡Gracias! ¡Esta es la parte más importante! ¡Uf! ¡Ahora tenemos que terminar de marcar el camino hacia el árbol! ¡Gracias a todos! Con vuestra ayuda, las orugas marchan directas a los otros robles. Operación desvío concluida. ¡Siguiente! Instalar puente sobre los pelos para que los bichitos sin alas podamos cruzar. ¡Escuadrón, firmes y en marcha! ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un! Bueno, ahora que hemos ayudado a todos los demás, podríamos solucionar mi problema. Tienes razón, Willy. Vamos a ver a Flip. Seguro que él sabe que flores te aliviarán. Flip. 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 ¿Maya? ¿Maya? Pobre Willy. ¿Qué te ha pasado, amiguito? Ha tocado los pelos de la oruga profesionaria. Las orugas profesionarias están cubiertas de pelos. Las protegen de los enemigos. Pero sé cómo aliviar el vigor con un pétalo de caléndula. Sí, están ahí. ¡Uf! ¡Os adoro caléndulas! Gracias, Flip. Me encuentro mucho mejor. A lo mejor podríamos ir a ver si ya se han instalado en el roble. De acuerdo, pero me llevo esto. Nunca se sabe. ¡Adiós, Flip! ¡Gracias! ¡Oh, no! ¿Qué ha pasado? Vaya, no tienen muy buen aspecto. Si han estado dando vueltas sin parar desde que nos fuimos, deben de estar totalmente agotadas. Mira, Willy. El viento ha movido una de las hojas. Oh, seguro que la oruga líder se ha desorientado. Ha dado media vuelta y ha terminado pegada a la última oruga. Entonces es culpa nuestra que estén dando vueltas. Sí. Y lo peor es que ahora ya no tienen líder. Será mejor que la encontremos. ¡Yu-hú! ¡Oruga líder! ¿Está usted ahí? ¡Eh, señor Nam! Tenéis que romper el corro. Estáis caminando en círculos. Mira, Willy. Aquí hay un hilo. Las orugas lo habrán fabricado para poder seguirlo y avanzar todas en fila. ¡Claro! Si desviamos el hilo desde el principio, las demás orugas lo seguirán y se romperá el corro. ¡Quieta! Vas a hacer daño. Oh, tienes razón, Willy. ¡Eh! Pero las orugas no son las únicas que fabrican hilos. ¡Ah! Creo que prefiero los pelos de oruga a esto. Apenas verás a Tecla. Yo puedo distraerla. Lo único que tienes que hacer es coger el hilo. Es fácil. ¡Eh! ¡Hola! ¡Es de mala educación entrar en las casas de los demás en invitación! Ni siquiera tengo que volar para alejarme de ti. ¡Que solo tengo que saltar! ¡Ah! ¡Mi tela! ¡Ya está! ¡Ya la salgo! ¡Don perros! ¡Cómo os pillé! ¡Ya veréis! ¡Uy! Lo siento, Tecla, pero es importante. Te juro que necesitamos el hilo. ¡Ah! ¡Ya os cogeré! ¡Y os comeré a los dos! Espero que las orugas no vuelvan a hacer tonterías. Si seguís en esta dirección, iréis a parar a esos robles y podréis comer y descansar. ¿De acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Ha funcionado! ¡Yupi! ¡Ah! ¡Les daré una lección a ese par de gamperros! ¡Au! ¡Mi dolor de espalda! ¡Ladronzuelos! ¡Eh! ¡Pillastres! ¡Devolvedme el hilo! ¡Ay! ¡Au! 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 ¡Mi espalda! ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ocurre! ¡Ay! 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 ¡Cómo pica! ¡Cómo pica! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ala! ¡Se lo tiene merecido! ¡Se ha caído encima de los pelos de las orugas! ¡No podemos dejarla así! ¡Oh! 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 ¡Vosotros otra vez! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Vieron cómo vuelve a pillaros toqueteando mi tela! ¡Mira lo felices que son! ¡Por lo menos podrían darnos las gracias! ¡Si no fuera por nosotros, todavía estarían dando vueltas! ¡Gracias! Normalmente no hablamos con desconocidos porque suelen ser malos por nuestros pelos. ¡Pero vosotros nos habéis ayudado! Volveremos pronto a visitaros y a enseñaros el juego del trampolín. ¡Hasta pronto! Un sistema muy conveniente. ¡Buen trabajo, hormigas! Bueno, sí, pero es un desvío enorme. Tranquilo, Shelby. Las próximas lluvias se llevarán los pelos y todo volverá a la normalidad. ¡Qué ganas tengo de que vuelvas a la normalidad! ¡Oh! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Qué moscales habrá picado! ¿Por qué esta mañana todos tienen tanta prisa? Entrenamos para la gran recolección. Tenemos que prepararlos para mañana. La gran recolección. A lo mejor Willy sabe algo del tema. ¡Vamos, vamos! ¡Vais demasiado lentos! Mañana tendremos que hacerlo mejor. ¡Más rápido, más rápido! ¡Vamos! ¡Moveos, moveos! ¿No puedes quedarte aquí? Psst, Maya. Willy, ¿qué está pasando? No lo sé, pero escóndete o te meterán en una sesión de entrenamiento. Nueve, diez, once... Señorita Cassandra, ¿por qué todo el mundo tiene tanta prisa? ¿Qué es la gran recolección? ¡La gran recolección de las campanillas! Estas flores solo se abren un día al año. Eso nos da poco tiempo para recolectar su delicioso polen. Todo el mundo tiene que esforzarse mucho. ¡Pues vamos, Willy! ¡Tenemos que irnos! El día de recolección será mañana. Y solo las abejas con más experiencia son lo bastante eficientes para hacerlo todo en un día. Como si nunca hubiéramos recolectado polen en la vida. ¿Qué se ha creído que somos, larvas? Podemos hacerlo en otra ocasión. Consolémonos echando una buena siesta. No, 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 no. Ahora no, sígueme. ¡Vamos! Todas las flores están cogidas. Siempre podemos volver. Comienzo a tener hambre. ¡Mira! Allí no hay nadie. ¿No te parece un poco raro que no haya ni un alma? ¡Vamos! Recolectaremos tanto polen que mañana la señorita Cassandra nos dará una oportunidad. Willy, ¿un recolector de polen profesional haría eso? ¡Eh, Willy! ¡Ven a ver todo lo que he recolectado! Willy. ¡Vamos, despierta, abeja dormilona! 60, 61, 62, 66... ¡Señorita Cassandra! ¡Mire todo lo que hemos recolectado! ¿Podremos ayudar en la gran recolección de mañana? Bueno, como ya lo habéis recolectado, podéis dejarlo ahí para la cena de esta noche. Y volved al amanecer. Os buscaremos alguna tarea especial. ¡Genial! Debe de estar muy cansado para saltarse la cena. ¡Oh, las campanillas! ¡Es el día de la recolección! Parece que todos se han ido ya. ¡Qué raro es esto! ¡Willy, despierta! ¡Willy! ¡Maya! Buenas noches. Tengo un hambre que me muero. Todo el mundo está durmiendo. Tenemos que despertarlos para la recolección. Pero si ronca igual que un viejo abejorro. Oh, no. No tiene gracia. Tenemos que despertarlos. ¡Hola! ¡Todos arriba! Aquí pasa algo muy raro. ¡Flip! ¡Flip! ¡Flip, despierta! No consigo que se despierten. ¡Longuardia, los sobreros, todo el mundo! Calmaos, chicos. No habléis a la vez. Todas las abejas de la colmena están dormidas y no podemos despertarlas. Parece que sea polende. ¿Qué flores habéis visitado últimamente? Valeriana, lo sabía. El polen de esta flor haría dormir a cualquiera. Por eso las abejas no se despiertan. Pero, ¿por qué se lo comerían? Es culpa nuestra. No lo sabíamos. Añadimos este polen al caldero común. Todo el mundo debió de comer un poco. No tenéis que preocuparos, chicos. Las abejas dormirán tranquilamente todo el día. Y se despertarán mañana frescas como una rosa. ¿Dormirán hasta mañana? Pero será muy tarde. Tienen que reconectar el polen de las campanillas hoy. Vamos, no tenemos mucho tiempo. ¿Acaso te parecemos abejas o algo así? Ah, pero es que no quiero ensuciarme las alas. Tenéis que ayudarme. Por favor, es muy importante. De acuerdo. Pero solo por ser tu malla. Tenéis que despegar los granos uno a uno. Haced una bolita con ellos y dejadla con cuidado en el cesto. Y ya está. Cuando hayamos recolectado todos los granos de polen, en el fondo de todo encontraremos el preciado néctar. Y para adentro. ¿Lo habéis entendido? Entendido. Parece más fácil que fabricar una de mis bolas. Y muy divertido. ¡Habremos terminado en un periquete! ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¡Una para ti! ¿Qué estáis haciendo? He ordenado todos los granos de polen según el tamaño. ¡A qué es bonito! ¡Eh, Willy! ¿Ya hemos terminado? No. Nunca lo conseguiremos. Se ha estropeado todo. ¡Oh, Maya! Es lo que pasa cuando trabajas con principiantes. Pero si tú te has pasado el rato roncando. ¡Es verdad! ¡Menudo esfuerzo para ser una abeja! Hablando de abejas, ¿dónde está tu recolección? ¡Está aquí! ¡Has fallado! Y tiras igual de mal que una babosa vieja. ¡Atrérete a repetirlo! ¡Larva! ¡Eh, usano! ¡Eh, usano! ¡Eh, eh! ¡Calmaos de una vez! ¡Chúpate! ¡Eh, salió! ¡Parad, por favor! ¡Parad! ¡Tenemos que continuar con la recolección! ¡Da igual! A ver si consigues calmar los flip. ¡Cuidado! ¡Caen vallas del arbusto! ¡Alto! ¡Claro! ¡Eh, mirad! ¡La hormiga Pol ha venido a ayudarnos! Todavía podemos conseguirlos si trabajamos en equipo. ¡Hurrá! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo que ya hemos terminado! ¡Los últimos granos de polen, chicos! ¡La última flor ya está vacía! ¡Hurrá! ¡Misión cumplida! ¡Volvamos al cuartel general! ¡Todos en fila! ¡En marcha! ¡Izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Muchas gracias a todos! ¡Sois estupendos! ¡Y gracias a vosotros, amigos míos! ¡Ah! ¡Despartaos todos! ¡Es la hora de la recolección! ¡Vámonos rápido! ¡Winny! ¡Maya! ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Descansar después de la recolección? ¡Es el néctar de campanilla! ¡Pero qué día es hoy! Nuestros expertos en recolección han despertado Si no me equivoco, chicos, habéis dormido a toda la colonia Pero lo habéis compensado Hace falta valor y organización para reconectar un campo entero de campanillas Creo que todo vuestro trabajo merece una recompensa ¡Néctar! ¡Néctar! Sí, podéis tomar todo el néctar y la miel que queráis En cuanto a vosotros dos, Willy y Maya No os habéis demostrado vuestro talento Podréis trabajar con las obreras toda la semana ¡Genial! Espera un momento Eso significa que tendré que levantarme al amanecer ¡Adiós! ¡Suscríbete!